¡Ay, mi cielo! Vamos a pasar ordenadamente, pero nos ubicamos, nos vamos a ubicar correctamente en la avenida. Ya, 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 ya. El capitán ya va a dar la orden. ¡Ay, mi cielo! ¡No nos estima, Gando! ¡Papá, deja pasar! ¡Abajo, Gero, Gero, Gero! ¡Abajo! ¡Se lo está chantajeando hace rato! ¡¿Cómo está en contra de mí?! ¡¿Qué sacó?! ¡Porque está en contra de nuestra ciudad! ¡Por aquí independientes, carajo! ¡Qué independientes! ¡Viva la cívica popular! ¡Viva la cívica popular! ¡Viva la cívica popular! ¡No se joden la nación! ¡Aquí están! ¡Eso son! ¡No se joden la nación! ¡Aquí están! ¡Eso son! ¡A la vuelta con los que ya vienen! ¡Así es! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Se van, se van y no volverán! ¡Eso es el labor nacional! ¡Por la justicia! ¡Pero es asustante! ¡La gente basura! ¡Tienen casas en Miami! ¡Tienen casas en Miami! ¡Eso es así y engañar todo el día de hoy! ¡Mirrie lo que es eso! ¡Mirrie lo que es eso! ¡Aquí está buscara! ¡La justicia! ¡Permiso! ¡Aquí está buscara! Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América. Esto sí es un secuestro de la justicia por parte de las Fuerzas Armadas, no por ellas, sino ordenadas por quien ustedes ya saben. Los señores Pérez, Carlos César y Nicolás han presentado hoy en la audiencia su aceptación al pedido de rectificación exigido por el presidente de la República. Inexplicablemente, a pesar de haberlo pedido el presidente, no ha aceptado esa rectificación.